El siguiente fragmento de video viene siendo parte de la misión de mundo J. Varena del bien y del mal. Si aún no la haces, te dejo aquí arriba la tarjetita para que vayas y la inicies. Ok, raza, pues estamos ya en la parte esta que nos dice que conectemos el circuito de energía. Ok, habrá que ver, habrá que investigar por algo. Nos hicieron la toma por allá por arriba. Creo que arriba es donde está el famoso circuito de energía, digo yo. Entonces, habrá que ver. Creo que hay que seguir la luz esta. Lo que viene siendo la energía, pues si va para arriba yo imagino que debe de haber algo para allá. Entonces, vamos a subir. Pero es cara. Hijo, por favor. Ya, ahora. Vamos a volar un poquito para este lado. Porque por acá es en donde, si se fijan, va la energía. Va fluyendo para este lado. Entonces, efectivamente acá tenemos algo que nos va a ayudar a conectar ese circuito. Esta cosita la recogemos y ya tenemos una. Habrá que investigar a ver si hay varias de ellas. Que yo creo que sí. Esa cosita blanca, ven allí en pantalla que se ve como una cosita blanca esa que se va moviendo. Creo que esa es otra de estas verdes que debemos de agarrar. Entonces son dos. Habrá que ir por la segunda, pero por aquí vi yo que hay unos sillis. Vamos a seguir a este sillis antes que nada para ver hacia dónde nos lleva. A ver si un cofre y pues no dejar pasar ese cofre. Aunque creo yo que este sillis me va a guiar hacia donde acabo de venir. O sea, hacia la cosita verde esta que acabamos de agarrar. Entonces debe de haber otro sillis más que nos va a guiar hacia el segundo. Sí, efectivamente aquí es donde agarramos el primero. Ok, está bien porque vamos a conseguir el cofre. ¿Se abrirá aquí? No, no se abrió la reja, pero tenemos el cofre. Entonces, raza, ya supimos que hay que seguir al otro sillis. Hay dos sillis, por lo cual siguiendo al otro vamos a ir hacia la otra cosita verde que debemos de agarrar. Para ahora sí conectar el circuito de energía. Como pueden ver, aquí se termina. Acá está el sillis, acá abajo. Ahora sí, vamos a seguirlo y vamos a agarrar nuestra segunda cosita verde. Siempre les digo cosita verde porque no sé el nombre real de estas cosas. Pero ustedes me entienden, ¿eh? A ver, nada más que se apure un poquito el sillis porque como que va un poquito lento, ¿no? No se les hace como que va muy lento. Ahí al fondo lo tenemos, gente. Ahí al fondo lo tenemos nada más que vamos siguiendo el sillis para que nos dé el cofre. Ahora sí, lo tenemos. Tenemos las dos que necesitamos. Ahora, momento de conectar el circuito de energía. Vamos a ver qué onda. A ver, por ahí veo algunos que están como bloqueados. Sí ven ahí unos circuitos como este. Ok, este es simple. Nada más es voltear la flecha y hacia donde volteemos la flecha se va a ir pues la energía, ¿verdad? Aquí, si nos acercamos con la cosita verde que tenemos se desbloquean. Entonces, lo que tendríamos que hacer es colocarla, ¿no? Creo que se pueden colocar. A ver. Efectivamente. Si la colocamos se desbloquea lo que viene siendo el circuito este para poder modificarlo. Entonces, hay que colocarlas de esta manera. Aquí ya solo es cuestión de mover las flechas hacia donde queramos que vaya esa energía. Por ejemplo, ya le di toda la vuelta porque me pasé. Vamos aquí. La flecha que vaya para este lado. Aquí ponemos en la mitad la cosita verde. Y esta otra cosita verde la vamos a poner aquí para que desbloquee estas otras dos que están bloqueadas. Ahora, la energía ya se fue para acá. Abrimos una puerta y tenemos un cofre. Nice. Tenemos un cofre. Ahora, habrá que hacer hacia el lado contrario. Que la energía vaya para allá. Esta la volteamos también. Que vaya para allá ahora. Y esta ya está bien. Se viene para acá como pueden ver. Y... Acá tenemos la que falta. La volteamos hacia la derecha. Se va a abrir la puerta. Sí, exacto. Se abre la puerta. Tenemos otra a la cual vamos a poner volteando hacia este lado. Y esta la vamos a poner volteando que vaya para allá para que alcance la energía y dé la vuelta entera. Ahí mero. Ahí lo tenemos. Y creo que ya de este lado sería todo lo que tendríamos que hacer. Y ya solamente nos va a faltar esta flechita. Apuntando hacia donde queremos que se desbloquee la puerta. Y ya lo tenemos, gente. Ya tenemos el puzzle hecho. Eh... Aquí lo voy a dejar. Voy a seguirle con otra parte más en el siguiente video, racita. Just like we rehearsed. ¡Suscríbete al canal!